Es exitosa la convocatoria porque de 60 proyectos, 19 son de nuestra facultad, así que cada vez más grupos de docentes se suman a esta propuesta de las prácticas sociocomunitarias que para aquel que no sabe es vincular la docencia con el medio y que los estudiantes aprendan el mismo contenido pero en un contexto diferente. Así que es una mirada de la docencia o del aprendizaje, de cómo brindamos el aprendizaje diferente y que el estudiante ese mismo contenido que lo podría recibir acá en un aula lo esté trabajando en un contexto y donde los que trabajamos en prácticas sociocomunitarias creemos que ese aprendizaje es tomado o adquirido con más fuerza o más internalizado. ¿Cuáles son algunos temas a nivel general que se abordan en estas prácticas? Bien, las prácticas es como te decía, están vinculadas a alguna materia, hay varios de la parte de atención veterinaria en pequeños animales, hay dos proyectos, hay proyectos con equinos, con el centro de reinserción de la municipalidad, después hay proyectos vinculados a la sanidad de productores, como es uno en el que justamente estoy yo en la provincia de Misiones, que ya tiene varios años, hay proyectos vinculados a la parquización en algunas zonas del gran río Cuarto, hay algunos proyectos de huerta, hay proyectos con el tema de la detección de vectores, de enfermedades que le transmiten vectores, como el dengue por ejemplo, varios proyectos que ya vienen, trabajando en otras convocatorias y proyectos nuevos, que eso es lo interesante, digamos. Y recordar que también esta convocatoria tiene la modalidad de ventanilla permanente, hay grupos de docentes que pueden presentar fuera de la convocatoria, se evalúan y también se pueden sumar, así que eso también es dentro de los proyectos que se presentan en la UNI, tiene esa ventaja, que por ahí algunos profes no llegaron, no pudieron consolidarse con el territorio, porque acá es muy importante que el territorio nos dé la valde de recibirnos para trabajar nuestros contenidos en ese contexto, entonces por ahí los tiempos de las instituciones del exterior con los nuestros no son los mismos, entonces también está esta posibilidad de la ventanilla permanente, que está bueno tenerlo en cuenta.